Muy buenas chicos, bienvenidos a su puerta canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar cómo randomizar cualquier juego de Pokémon en menos de 5 minutos. Para ello voy a dejar dos enlaces en la descripción del vídeo. Uno será para el Universal Pokémon Game Randomizer y otro para descargar cualquier room de cualquier juego de Pokémon. Así que vamos a darle a descargar, ¿vale? Y una vez le damos a descargar os saldrá aquí en descarga o en, si es en Firefox, os saldrá aquí arriba. Así que le damos a abrir la carpeta de descargas y os saldrá el Randomizer así, ¿vale? Así que lo que tenéis que hacer es descomprimirlo, le dais aquí a Zip y le dais a Extraer aquí y os saldrá esta carpetita de aquí. Una vez que tengáis esta carpeta ya descomprimida, le dais a Randomizer y ya tendréis el randomizador, ¿de acuerdo? Una vez tengamos ya el randomizador aquí abierto, nos faltaría solamente la room, que también os dejaré el enlace un poquito más abajo en la descripción y os llevará hacia esta página de Pokémon Rooms, ¿vale? Así que os descargáis la room de cualquier juego que queráis y lo ponéis en descarga, ¿vale? Un importante inciso, ¿vale? Os saldrá en descargas en también Zip, ¿vale? Sin que tendréis que también descomprimirlo en Zip, Extraer aquí. Os saldrá la misma carpeta como el randomizador y sacaréis de ahí el juego, la room, que en este caso yo he cogido edición Zafiro. Lo dejáis por aquí en el escritorio y le dais a Open Room, Escritorio, Pokémon, Zafiro y lo abrís, ¿vale? Así que ya tendréis el Pokémon que hayáis elegido en el randomizador metido. Y ahora vamos con lo más importante que es cambiar todo lo que hay dentro del juego. Para ello os voy a explicar cositas de Pokémon, los starters, las estadísticas y los intercambios, los movimientos, los entrenadores de Pokémon que os saldrán en cualquier ruta, los Pokémon salvajes, las EMTs, los objetos y ya estaría, ¿vale? Así que vamos a empezar por este tipo de estadísticas, habilidades de Pokémon, ¿vale? Aquí, si le dais aquí, es que no cambiéis nada, ¿vale? Si le dais a Shuffle, os saldrá para que podáis cambiar la experiencia, ¿vale? O sea que os podrán derrotar a alguien 500 puntos de experiencia, que os puede dar 1000 o incluso cuando estáis viendo ahí, 1.250.000 para llegar a nivel 100 o medio fast, que significa que al llegar a 1.000.000 de puntos de experiencia, podáis llegar a nivel 100, ¿vale? En este caso no marquéis nada de eso porque a lo mejor tardáis muchísimo en llegar a nivel 100 o tardáis muy poco. No vais a dar tanto juego, así que yo en mi caso, yo que vosotros pondría random. Después vamos a los tipos de Pokémon. Si no queréis que el tipo de Pokémon cambie en absoluto, marcar nada, que no cambia. Si queréis que el tipo de Pokémon sea random pero que mantenga ese tipo durante las evoluciones, marcar esa aquí. Pero si queréis, como yo hago, que el tipo de Pokémon sea totalmente random, marcar esa de aquí. Vamos ahora con las evoluciones de los Pokémon. Podéis dejarlo que no cambie nada, o en este caso podéis randomizar la evolución. Es decir, si por ejemplo Charmander evoluciona a Charmeleon, ¿vale? Si queréis que tenga una fuerza similar a Charmeleon o a la evolución de Charmeleon, que tenga la misma fuerza que Charmeleon, le dais a similar a Strange, ¿vale? Si queréis que sea el mismo tipo de Charmander, que sea el mismo tipo. Yo en este caso lo dejaría todo en random, ¿vale? Y que sea después de cualquier fuerza, que sea más fuerte, menos fuerte, que sea de, en vez de tipo fuego, que sea tipo hielo. Es decir, randomáis totalmente, ¿vale? Os vais a divertir muchísimo. Y en las habilidades de Pokémon tenéis la opción de no cambiar nada o la opción de que sea random. Es decir, podéis hacer que las habilidades que tengan los Pokémon desde siempre sean random. Es decir, imagínate que tengas un Charmander con la habilidad Marllamas. En este caso no tendría Marllamas, tendría a lo mejor un Danza Lluvia. Vamos ahora a los starters, ¿vale? A los Pokémon iniciales. Tenéis la opción de no cambiar nada, dejadlo para jugar tú solo, como siempre, un juego normal y corriente. Podéis modificar que os salga cualquier inicial, el que queráis, ¿vale? Y luego tenéis que sea totalmente random el inicial, que en vez de salir los 3 que estáis viendo, salgan legendarios, que salga un Charmander, que salga Charizard, ¿sabes lo que os digo, no? Totalmente random. Y luego tenéis que sea random, pero que esos Pokémon random que salgan tengan las 2 evoluciones, que sean el Pokémon inicial y sus 2 evoluciones, ¿vale? Yo en este caso marco que sea totalmente random, porque quiero que sea sorpresa los 3 Pokémon que me salgan iniciales, ¿vale? Esto no lo tocaría nada, ¿vale? Porque ya es tocar todo lo que tenga que ver con legendario y demás. Yo eso no lo cambiaría nada absolutamente, ¿vale? Lo que sí cambiaría serían los intercambios en el juego, ¿vale? Y también tenéis la opción de que sea totalmente random solamente un Pokémon. Y luego que sea totalmente random, pues es que te cambien un Pokémon por un objeto. Yo en este caso voy a poner que sea solamente el random que sea un Pokémon, ¿vale? Vamos ahora a los movimientos. Podéis randomizar cualquier cosa. Por ejemplo, el movimiento de poder, los PP. Yo esto tampoco lo movería porque cambiaréis totalmente el juego y es verdad que os vais a perder muchísimo, ¿vale? Yo esto no lo cambiaría nada. Vamos ahora a una importante cosita, ¿vale? Que es esto de aquí. No podéis tocarlo si queréis, o sea, podéis tocarlo, podéis cambiar cualquier cosa, pero os voy a explicar, ¿vale? Aquí ya sabéis que no cambia nada. Random es que sean siempre todos los Pokémon del mismo tipo. Si empieza el juego serán todos los Pokémon de tipo bicho, tipo planta, ¿vale? Bastante complicado. ¿Que queréis que sea totalmente random? Totalmente random todo. Es decir, que salgan Pokémon de cualquier tipo, como ya he dicho antes, ¿no? Y además, ¿vale? Los movimientos que tengan también serán random. Si hay un Pokémon tipo bicho, pues saldrá tipo bicho, pero con movimiento de tipo fuego. Una locura, ¿vale? Luego aquí ya podéis poner, pues, que salgan Pokémon con cuatro movimientos, que salgan nada más que con tres, con dos. Eso ya lo vais a vuestro gusto. Y luego está el modo solo metrónomo. Es decir, que todos los Pokémon, incluso los iniciales que os salgan, todos los Pokémon solamente tendrán un movimiento que será metrónomo. Ese modo también está muy guapo si lo queréis, ¿vale? Yo en este caso pongo siempre que sea random completamente para que sea más divertido. Vamos ahora a los entrenadores Pokémon que nos salgan en la ruta. Podéis tocar que no sea nada, que no cambie nada, que sean los típicos de siempre con sus Pokémon del juego, ¿vale? Totalmente random. Que os salga Pokémon que tengan, pues, legendarios o incluso un Charizard, lo que queráis. Y esto que, bueno, que eso pues mantiene los Pokémon de siempre, ¿vale? Yo pondría random. Y ahora, si queréis que no sean legendarios, que no usen legendarios, ningún tipo, por ejemplo, un Cazabicho Juan, que no use legendarios, pues, marcáis eso y no os saldrá ningún legendario en los Pokémon que sacan en ruta, ¿vale? Después, lo demás, no lo cambia nada porque si no, es verdad que va a cambiar todo muchísimo y el juego se va a empeorar y no se va a entender nada, ¿vale? Incluso puede ser que se os traba el juego y pueda joderse, ¿vale? Aquí, importante, los Pokémon salvajes. Vale, Pokémon salvajes, ¿qué puede pasar? Pues que no cambie nada, que sean totalmente random los Pokémon y luego, pues, que sean de un área a tal área tal Pokémon o global, que siempre salga el mismo Pokémon. Yo en este caso voy a poner random, ¿vale? Es decir, que pueden salir hasta legendarios. En cualquier momento, de cualquier forma, un Charisa, un Suicun, un Raikun, lo que sea, ¿vale? Luego aquí tenemos una regla adicional, aquí, que no se toca nada, que sea de una fuerza similar, que sea solamente capturar, que no pueda debilitarlo ni nada, solamente tiene que ser capturarlo y este, pues, no lo tocaría tampoco, ¿vale? Luego, también puedes poner en los Pokémon salvajes que no se usen legendarios, que no salgan legendarios y luego aquí puedes poner el mínimo para capturar. Es decir, la dificultad que vas a tener a la hora de capturar un Pokémon. Si tú lo marcas, ves que podemos ver en 1, 2, 3 y 4. Si marcas el 1, va a ser muy complicado que capture el Pokémon. Si marcas 4, será muy, muy fácil que capture a un Pokémon. Lo normal es que lo pongas entre el 2 y el 3 para que así des juego con tu chat, tu marca entre 2 y 3 y va a ser bastante mejor, ¿vale? Tenemos aquí la MTS, ¿vale? Que esto, obviamente, yo no lo cambiaría en nada, lo dejaría tal y como está, ¿vale, chicos? Y luego tenemos los objetos, ¿vale? Si lo ponemos por aquí, vale, te pueden salir objetos buenos o malos en las Pokéballs que salen en el suelo. Si marcáis en Random, es verdad que os pueden salir, como he dicho antes, si habéis marcado las opciones de antes, os saldrán los Pokémon con esos objetos, ¿vale? Pero si marcáis aquí en objetos, los objetos que os salgan en el suelo, os tocarán Random. O sea, que os pueden salir Master Balls, caramelos raros en el suelo cada rato, ¿vale? Y es importante que marquéis también lo de que no salgan los objetos malos, como por ejemplo vallas, que siempre sabéis que salen muchas vallas en el suelo. Así que esto lo marcáis y no saldrá ninguna valla. Una vez tengáis todo esto ya marcado a vuestro gusto, le dais a Randomize, ¿vale? Save y ponéis, en este caso a Zafiro, ponéis que ponéis Pokémon. Y ponéis Random, ¿vale? Importante para que os diferenciéis sobre el otro juego de Pokémon que tenemos descargado. Así que yo en este caso voy a dejarlo en el escritorio guardado, ¿vale? Y os saldrá esto. Le dais a No, ¿de acuerdo? Y Done. Lo quitáis y tendremos el Pokémon Random. Ya lo único que tenéis que hacer es descargaros el emulador, ¿vale? En este caso, como yo tengo Zafiro, utilizo el Visual Boy Advance. Lo abro para que veáis que se va a abrir. Abrimos el emulador. Y una vez que tenga abierto el emulador, le damos a Abrir. Y nos vamos al escritorio y abrimos la de Pokémon Zafiro Random. Y, como ya estaréis viendo, sale el Pokémon para todo, ¿vale? Así que este es el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dadle a Like, compártelo, suscríbete y por supuesto activa la campanita para no perdernos ningún detalle de mi vídeo. Nos vemos chicos. Chao, chao.